Buenas tardes, el día de hoy nos da mucho gusto que nos acompañen, le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Eduardo Montesinos Balboa, es doctor psiquiatra, él pues tiene una amplia trayectoria en estudios en el área de la psiquiatría, ha hecho diversas publicaciones que han llegado hasta Nueva York, a Argentina y tiene también una amplia experiencia en la cátedra de esta disciplina en la Universidad Autónoma de Tapachula, en la UNASH, y tiene también diversos estudios acerca de la fenomenología y el humanismo, entonces le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Eduardo Montesinos Balboa, que nos va a hablar del tema de hoy de la psiquiatría, yo soy Sara Calderón a sus órdenes, en cuanto el doctor termine, vamos a hablar de una perspectiva psicológica de la depresión y asimismo les queremos informar que una vez que acabe la charla y si tienen ustedes preguntas, contamos con un chat en el cual pues las pueden escribir y en cuanto termine la charla pues les vamos a dar la más puntual respuesta. Asimismo, si por alguna razón se llega a cortar la transmisión, también les solicitamos de la manera más atenta que puedan volver a entrar con su mismo link y con la misma contraseña. Entonces, doctor, adelante, por favor. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya se comparte la pantalla? Sí. Ah, gracias. Sí, la vemos. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar del trastorno depresivo. Es quizá el padecimiento que los psiquiatras y en salud mental vemos con mayor frecuencia, salud mental en general. Desde el año 2000 aproximadamente, en diferentes congresos nos vienen comentando que este trastorno, la depresión que la conocemos, así como la depresión, iba a ser probablemente la segunda causa de atención médica en el mundo. No estoy diciendo atención psicológica o psiquiátrica, médica. La mayoría de los pacientes con padecimientos médicos van a llegar por depresión. Solo después de los padecimientos cardiovasculares, nos decían. Ayer en la conferencia acerca de COVID, el doctor Cortés mencionaba que es la primera causa probablemente en la actualidad. Entonces ya incrementó. Ya para ir un poco a las cifras, se estima que uno de cada 10 pacientes que llega a la consulta general presentan sintomatología depresiva. Desde cada 10 pacientes que se atiendan, uno va a tener sintomatología. Es muy importante mencionar que desafortunadamente hay estudios que demuestran que tardan hasta 15 años en llegar los pacientes depresivos a la consulta pidiendo atención por eso, por la depresión, mientras dan vueltas en distintas consultas de todo tipo. La prevalencia en México es aproximadamente de un 15%. Las mujeres tienen más o menos un 2 a 1 con respecto a los hombres, dependiendo si es una depresión unipolar y bipolar, que esa es otra terminología que no voy a mencionar en esta plática mucho. Pero en la consulta las mujeres suelen acudir con una mucho mayor frecuencia. La edad promedio de aparición son los 24 años y la heredabilidad, la genética, tiene una importancia de 38% aproximadamente. Es alta... ¿En quién es más frecuente? Pues los factores de riesgo que veíamos es en las mujeres, el aspecto sexo o género, como más bien se utiliza en la actualidad, los aspectos genéticos, experiencias traumáticas en la infancia. Hay factores de personalidad, hay algunos rasgos de la personalidad que tienden con mayor facilidad a presentar depresión. Por ejemplo, los obsesivos compulsivos que quieren que todo sea perfecto, se pelean con el mundo que es imperfecto. O los evitantes, los pasivos dependientes, los pasivos agresivos que quieren que todo se les resuelva. Otro aspecto que influye mucho pues es el entorno social. Desgraciadamente, entornos como el que vivimos en la actualidad de gran preocupación por la pandemia, de problemas económicos. Eso influye en que uno pueda deprimirse. El trabajo, si hay acoso, si hay moving. Las enfermedades físicas lo vamos a revisar, pero la mayoría de los padecimientos crónicos se acompañan. Hay comorbilidad con depresión. La depresión pues ha sido descrita desde la antigüedad. Ya el padre de la medicina Hipócrates hablaba de la melancolía y pensaba que esta era secundaria al acúmulo de bilis negra. Y describía la melancolía como un estado de aversión a los alimentos, desaliento, insomnio, irritabilidad, inquietud. Pensaban, comentaban que la melancolía surgía de un temperamento melancólico y sombrío que bajo la influencia del planeta Saturno inducía la secreción esplénica de bilis negra que terminaba oscureciendo el estado de ánimo. Pues actualmente no hablamos de bilis negra, pero hablamos de neurotransmisores para explicar la fisiopatología de la depresión. Entonces, pues es una explicación válida para la época. La depresión en medicina se ha observado que empeora cualquier condición patológica. O sea, si un paciente de lo que sea, aparte está deprimido, pues su patología empeora mucho. Se incrementa la sintomatología, el malestar, incluso los problemas físicos. En lo que se comenta en la diapositiva, 7 a 12 veces más de riesgo de trastornos isquémicos cardíacos en pacientes mayores. 45% de los pacientes que han presentado problemas cardiovasculares presentan depresión. 15 a 20 en los pacientes con depresión padecen enfermedades coronarias. Los infartos cerebrales silenciosos en la zona frontal se han presentado. Es importante mencionar, hay pacientes diabéticos que siguen su dieta, hacen ejercicio, tienen un tratamiento adecuado, pero si están deprimidos no van a mejorar. El azúcar va a continuar alta, va a haber hiperglicemias. También pacientes con la tensión arterial elevada, hipertensos, cuando están deprimidos o ansiosos tampoco mejoran. Y en una posterior diapositiva vamos a ver la posible explicación. Hay que comer bien. Bueno, se ha hablado de la etiología, de la causa de las depresiones. Se ha relacionado mucho, comentaba, con los neurotransmisores. Es importante, es muy importante, es la base posible de los tratamientos, los antidepresivos influyen en los neurotransmisores. Pero esto no es forzosamente la etiología, no es la causa. Podría ser un epifenómeno que acompaña a la depresión. Podría ser secundario a la depresión. Podría ser en algunos casos causa, pero no es forzosamente la causa. Cuando en la actualidad, bueno, menciono la noradrenalina porque esa fue la primera hipótesis, la hipótesis catecolaminérgica o noradrenérgica de la depresión es de los años 70's. Y mencionaban que había una disminución de la sensibilidad de los receptores beta adrenérgicos y de los receptores presinápticos beta 2 y una disminución de noradrenalina. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué le doy importancia? Porque en la actualidad se habla mucho de la serotonina y parece tener mayor relevancia. Bueno, al final es lo mismo. Son neurotransmisores que se afectan, que con los tratamientos farmacológicos se regulan y mejoran, pero que no es forzosamente la explicación de la depresión porque es común que lleguen a la consulta. Ya revisaron en Google, ya revisaron en otros lados y quieren que les demos algo para la serotonina. También hay un error que he escuchado en algunos pacientes y es que hablan del carbonato de litio. No sé por qué, pero hay gente que comete el error de pensar que la depresión o la manía, que sería lo contrario, dependen de una falta de litio. Esto es un absoluto error. El carbonato de litio se demostró y es una historia muy interesante. Si pudieran revisarla, el doctor John Cade encontró que litio controlaba la bipolaridad, pero fue un hallazgo, una cuestión de suerte serendipia, decimos. No es que a la gente le falte litio. Esto es absurdo y es peligroso porque litio es un gran medicamento, pero debe ser bien utilizado. Bueno, el segundo neurotransmisor es la serotonina. Otro es la dopamina, que influye mucho en la motivación. La acetilcolina también. Los pacientes que fuman pueden sentir que mejoran de la depresión cuando están fumando, aunque se ha encontrado que los pacientes que tienen el hábito del tabaco tienden más a la depresión. Entonces, se sentirán mejor, pero en lo absoluto el tabaquismo se acompaña de depresión o lo empeora. Se ha relacionado también al GABA, el ácido gamma-aminobutírico y así a cada neurotransmisor se le ha relacionado con la depresión. Aquí es lo que les comentaba de cómo o por qué la depresión no permite que los padecimientos como la diabetes o la hipertensión mejoren por alteraciones. Esto es otra teoría, alteraciones en el eje hipotálamo-hipoficiario-suprarrenal. El hipotálamo, pues, es un área del cerebro, un pequeño órgano que tenemos ahí en el centro del cerebro que estimula a la hipófisis, libera sustancias estimulantes. Uno de ellas es el que estimula a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales liberan cortisol. Tal vez han escuchado el fármaco, el medicamento cortisona, que por cierto los esteroides están de moda, los glucocorticoides, porque la dexametasona parece ser la única, si no mal recuerdo, la dexametasona que mejora a los pacientes que están intubados. El cortisol es otro de estos esteroides, glucocorticoides, y tiene que ver con la inflamación. Entonces, habría un aumento de la actividad hipotálamo-hipoficiaria que afecta a las suprarrenales, se elevan los niveles de cortisol, esto inflama al organismo, no permite que el azúcar entre a las células, eleva la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca, pues se eleva, perdón, pero no tanto, la tensión arterial se eleva y esto dificulta el manejo y el control de los pacientes diabéticos e hipertensos. Y funciona también como si el paciente estuviera inflamado por las elevaciones de cortisol. Puede haber también otra de las hipótesis, que es que hay una disfunción de la actividad tiroidea. Se ha descubierto que algunas depresiones mejoran con agregar a los antidepresivos hormona tiroidea. Se habla de un hipotiroidismo subclínico, sería otra posible explicación de la depresión. Bueno, no hay factores genéticos, ya mencionamos la heredabilidad del 38%, factores ambientales, el trabajo, la escuela, si hay acoso. ¿Cuáles son los cuadros clínicos depresivos que menciona DSM-5? El trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Este es común en niños, son niños que están irritables, enojados, tristes, que pueden tener conductas destructivas con cierta frecuencia. El trastorno distímico, trastorno depresivo persistente, que es como el trastorno depresivo que estamos mencionando, pero es menos intenso y no forzosamente todos los días. El trastorno depresivo debido a otra afección médica. Les decía, muchos padecimientos crónicos se acompañan de depresión. El trastorno disfórico premenstrual, obviamente, es característico de las mujeres. Se presenta en la mayoría de los ciclos menstruales un cambio emocional. El trastorno del estado de ánimo inducido por una sustancia o medicamento, desafortunadamente hay una serie, una larga lista de medicamentos que pueden provocar depresión, entre otros los esteroides. Si alguien utiliza cortisona, dexametasona, constantemente puede caer en un cuadro depresivo fácilmente o incluso en un cuadro de psicosis. El trastorno adaptativo con síntomas depresivos, cuando hay situaciones que nos afectan emocionalmente, podemos caer en una depresión como la actual pandemia, que llevará a algunas personas a depresión. El trastorno depresivo especificado o no especificado aquí es cuando no encuentra uno cómo explicar una depresión, bueno, puede acudir a este y el trastorno depresivo mayor que es el tema de esta plática. La depresión afecta diferentes esferas, el ánimo, el área psicomotora, el área cognoscitiva, el área vegetativa. Las alteraciones anímicas, hay estimulación dolorosa, incluso los factores internos se sienten como dolor. Han relacionado, tal vez han escuchado cuando hay una persona que está muy triste, me dice, es como me duelen hasta los huesos. Bueno, se ha descubierto que hay una relación entre el dolor físico y el dolor emocional, es real, puede haber dolor físico, hipersensibilidad a los acontecimientos que causan malestar, cualquier cosa que a los demás nos haga sentir mal, el paciente depresivo lo siente más. Insensibilidad a los eventos placenteros, la anedonia, pérdida de interés en las cosas, atenuación afectiva, puede haber alteraciones psicomotoras, puede haber agitación, aunque es más frecuente el retardo, movimientos escasos, postura encorvada, apatida, astenia, sensación de que el tiempo transcurre lentamente, olvidos. También puede haber incluso llegar a la pseudo demencia, cuando hablamos de la pandemia dijimos que en los pacientes añosos la depresión puede manifestarse como demencia y le llamamos pseudo demencia. Alteraciones cognoscitivas, esto explicaría mucho de la pseudo demencia, con evaluaciones negativas, ve negativamente, denigrante a sí mismo, ve oscuro el mundo y al futuro, es la triada de Beck, que se llama en el aspecto cognitivo. El pensamiento deficitario se manifiesta por ideas o reproches, culpa, la depresión se acompaña normalmente de culpa, a los que nos gusta el existencialismo, pues esto es básico. La culpa es uno de los sentimientos básicos del ser humano y de la depresión. Hay desamparo, ideas recurrentes de muerte y suicidio, esto es lo más delicado. El paciente deprimido piensa en la muerte, en el suicidio y puede llegar al suicidio. Puede haber incluso ideas psicóticas, ya hablamos de las ideas delirantes, eso es la psicosis. El diagnóstico de la depresión es clínico. Muchas veces los pacientes llegan pidiéndonos, a veces hasta exigiendo que se les hagan estudios, tomografías, resonancias magnéticas, electroencefalogramas. Muchas veces uno no lo cree necesario, incluso a veces es un gasto de más. Si está en una institución para la institución, si es el paciente el que paga, pues para él no tendría caso, porque el diagnóstico es así, clínico es mediante la entrevista. Se pueden hacer pruebas de laboratorio, pero esto se utiliza sobre todo en investigación, no tanto en la clínica. Y los exámenes recomendados en la clínica son para descartar alguna enfermedad médica desencadenante del cuadro. O sea, si el paciente llega y tiene una bola en el cuello, pues puedo pensar que tiene afectada la tiroides, o si tiene los ojos saltones de ranita, exoftalmus, bueno, podría tener afectada la tiroides, o algún otro dato físico que me oriente a pensar que tiene una enfermedad, si no, no. O a menos que no responda al tratamiento. Entonces sí hay que pedir estudios, hay que buscar otras etiologías, otras causas. DSM-5 establece los criterios para el diagnóstico. Es como una receta de cocina. Lo que se pide es que duren por lo menos 15 días los síntomas, dos semanas, que se presente un cambio respecto a la actividad previa. Y uno de los síntomas debe ser pérdida de interés o placer o capacidad para el placer, que es la anedonia, o tristeza. Uno de esos dos tiene que estar presente. Y luego una lista, que puede ser pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Pierden el sueño, no duermen o duermen demasiado. Agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad, de culpa excesivos o inapropiados, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida o tentativas de suicidio, que esta es la complicación más importante de la depresión, es la que tenemos que cuidar con mayor a INCO. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas. Es impresionante, un paciente deprimido puede no poder levantarse de la cama. Y esto a veces genera problema porque la familia lo ve bien. Comentamos en broma muchas veces que ojalá la depresión pintara. Así como un paciente con hepatitis, una hepatitis A normalmente no implica ninguna gravedad, pero se pinta el paciente de amarillo. Todo el mundo sabe que está enfermo y lo entiende. En cambio, el paciente deprimido lo ven sano y no lo entienden. Ojalá se pintaran de morado o de verde para que entendiera la gente que ese paciente está deprimido y que puede estar más grave que muchos pacientes a los que sí se les comprende. Los síntomas provocan malestar significativo, ya lo habíamos mencionado. No se deben a efectos fisiológicos directos de una droga o sustancia o una enfermedad médica. O sea, no debemos explicar la sintomatología a través de una hepatitis de algún otro padecimiento. No se explican mejor por la presencia de un duelo. Si hubo una pérdida reciente, falleció a alguien a un duelo y que eso lo va a superar con la tintura de tiempo, dice por ahí un libro, y si es necesario el apoyo de la familia, de la sociedad y si es necesario algún apoyo psicológico. Hay diferentes formas de depresión. Se agregan al diagnóstico. Psicótica, si hay delirios o alucinaciones. Melancólica, tienen ciertas características. La depresión melancólica, bueno, perdón, antes. La depresión para nosotros los psiquiatras, dentro de las enfermedades que le llamamos neuróticas, es quizá la más biológica de todas. Sabemos que el cerebro está afectado y por eso una depresión que va de moderada en adelante, hay leves, ahí puede ser solo psicológica según nosotros. De moderada a más es ya biológica. Hay un cambio en la función cerebral y esto amerita un tratamiento biológico, fármacos. La más biológica de las depresiones es la melancólica y eso hace que tenga un mejor pronóstico con el tratamiento. Está la típica que tiene mucho que ver con lo que actualmente llamamos depresión bipolar y que no se trata de preferencia con antidepresivos y la depresión posparto que se presenta poco antes del parto o bien hasta un mes después del parto. Existen diversas escalas o cuestionarios para evaluar la depresión. Las más usadas miden severidad, no son diagnósticas, o sea, el diagnóstico debería ser clínico y ya se apoya uno en las escalas. Las más usadas en consultorios son Hamilton, Beck, etcétera. Y bueno, está la batería psicométrica que ya corresponde al especialista en psicología. Algunos datos interesantes. Les hablaba de la biología de la depresión. Es franca. Uno de los datos que apoya esto del cambio en la función cerebral son las alteraciones en el sueño. El paciente deprimido normalmente va a tener trastornos del sueño. Les comentaba, puede haber mucho sueño o poco sueño. Si es mucho sueño, hay que descartar que sea una depresión bipolar. Si es unipolar, suele haber aumento de latencia de sueño-humor. ¿Qué significa? Sueño-humor es movimientos oculares rápidos. Si ustedes ven a alguien que está dormido y lo ven un buen rato, va a haber momentos en que mueva los ojos de un lado hacia otro cuando está dormido. Esta es la fase de sueño de movimientos oculares. Teóricamente aquí está el paciente la persona soñando. Hay más o menos cinco episodios de sueño rápido, cinco a siete durante la noche. La latencia de sueño-humor significa que la persona se durmió y más o menos a los 90 minutos presenta el primer episodio de sueño-humor. Aquí tardaría más en llegar a amor. Ese es un dato de depresión. Hay aumento en la latencia del sueño. O sea, se acuesta y tarda más en dormirse. Eso es aumento de la latencia del sueño. Da vueltas en la cama mucho rato. Aumento en la densidad de humor. Hay esos sueños con movimientos oculares. Se le hace un electroencefalograma. Se llama arquitectura del sueño durante el estudio y se ve la densidad de humor. Aquí va a estar aumentada. Y hay aumento en los despertares. También suele haber despertar precoz o insomnio tardío. Significa que la persona se despierta antes de lo que se despertaba. Si se despertaba a las siete, se despierta a las cinco ahora. Ese es un dato depresivo. Lo menciono porque, bueno, la gente que se dedica al sueño, hipnólogos, somnólogos, ellos estudian esto y pueden apoyarnos en el diagnóstico. Hay afectaciones neuroendocrinas, sobre todo la no supresión de la prueba de exametasona. Predictores de recurrencia, desgraciadamente, muchos pacientes deprimidos tienden a presentar alteraciones de, perdón, recaídas. Esto es desafortunado, pero así es. Un paciente que se deprime, llamamos un primer episodio depresivo, el 50% de los que se deprimen, van a presentar otro episodio depresivo. Si ese 50%, lo volvemos 100%, o sea, esas 50 personas diciendo que fueran personas que se deprimieron una vez, se vuelven a deprimir, ahora esas 50 lo volvemos porcentaje, de ese porcentaje 70% se van a volver a deprimir, van a presentar un tercer episodio. Y aquí empieza el riesgo de que la depresión se vuelva crónica. Y va a ser de por vida y afecta la calidad de vida. Por eso es tan importante que si alguien presenta un primer episodio depresivo, sea bien tratado. Se logre, y a veces esto es muy difícil, que tome el medicamento si lo requiere y que lo tome por lo menos, por lo menos un año. Hay quien habla de tres años, hay quien habla de cinco años, buscando que no haya cronicidad. ¿Cuáles son los datos de recurrencia, de una posible recurrencia? El número tercero, ya es posible que después el 100% recaigan. La edad antes de los 20 años o después de los 50, una historia familiar con depresión, los dos últimos episodios en tres años, severidad con o sin internamiento, tentativas de suicidio grave. Todos esos son datos de mal pronóstico, de que va a haber recaídas. Factores de riesgo, bueno, en los niños se ha encontrado alteraciones en el CERT, que es la sustancia que sirve de vehículo a la serotonina. Entonces va a haber alteraciones en CERT, esto es un factor de riesgo, se presenta cuando el niño sufre mucho estrés y en la edad, en la juventud, en la edad adulta se vuelve depresivo. El BDNF es el factor de crecimiento neurotrófico del cerebro y se relaciona con eventos adversos en la adultez. Se ha encontrado disminución del volumen subgenual en adolescentes y también en adultos. Y esto al parecer se relaciona con la culpabilidad. Es un área cerebral que tiene que ver al parecer con la culpa. Esto es muy importante y por eso lo mencionamos en los adolescentes. Las complicaciones de la depresión, pues el uso de sustancias, el deterioro sociolaboral o académico si se es estudiante, el suicidio, ya lo comentábamos. Este actor, pues seguramente lo conocen. Se habló que tenía depresión, al parecer no. Al parecer fue una demencia por cuerpos de Louis, según lo comentaron. El mejor tratamiento es psicoterapia más fármacos. Se usan las terapias cognitivo-conductuales, las interpersonales, la cognitiva de Klerman. También se usa la terapia interpersonal. Y pues esto es lo que quería comentarles acerca de la depresión. Continuaríamos con la licenciada Sara, que es docente e investigadora. Gracias. Licenciada, ¿nos escucha? Perdón, muchas gracias, doctor Montesinos, por su valiosa aportación. Y lo que nos deja pensando es que efectivamente la depresión proviene de todo un entorno multifactorial, donde desde las causas fisiológicas, el entorno familiar, los factores cognoscitivos tienen que ver en la incidencia de la misma. Bien, pues ahora yo brevemente también les voy a hablar un poquito precisamente de uno de los tratamientos que acaba de mencionar el doctor Montesinos, que es el tratamiento cognitivo-conductual de la depresión. Bien, pues lo que tenemos aquí es que tenemos en la caricatura a un personaje pues legendario que se llama Daria. Precisamente fue muy famoso porque era un personaje con características depresivas, tenía un humor sombrío, no sonreía, aunque bueno, pues también hemos visto, muy a propósito de la diapositiva del doctor acerca de Robin Williams, que muchas veces una cara sonriente no quiere decir ausencia de depresión, sino más bien podría ser hasta una depresión enmascarada. Mucho se ha hablado de que este tipo de depresión suele caracterizar mucho a los varones. ¿Por qué? Porque los varones, por la imposición de la cultura y la sociedad, pues no andan, no se dan el permiso de andar lloriqueando por ahí, ¿verdad? Como dicen, sino que son bien machos de acuerdo a lo que demanda la sociedad y entonces tú les dices que pongan el garrafón del agua y lo hacen, aunque a veces estén enfermos y se les tengan algún desgarro en la pierna, pero lo hacen. Entonces, bueno, en este caso este personaje es así y bueno, el doctor y yo coincidimos con esta diapositiva de que muchos dicen que la depresión es la manera de interpretar el pasado, mientras que la ansiedad es la manera de interpretar el futuro. Pues esto aquí nos marca una clara diferencia entre que muchas veces relacionamos a la depresión con pérdidas que hubo en el pasado. No es lo mismo que el duelo. El duelo es un proceso que puede tener como consecuencia la depresión, pero duelo y depresión no son lo mismo. Y por el otro lado tenemos a la ansiedad. La ansiedad más bien, como dice aquí, que es la manera de interpretar el futuro, más bien tiene como que una característica anticipatoria de lo que va a suceder en un futuro. No necesariamente quiere decir que vaya a suceder, pero cognitivamente nosotros estamos dispuestos. Aquí les puse una lámina con algunos enfoques que suelen abordar la depresión y estos son conocidos también como algunos enfoques psicológicos o marcos teóricos. Entonces tenemos aquí como primer punto al psicoanálisis, perdón, que va a abordar a la depresión desde un punto de vista diferente a como lo haría la terapia sistémica o la terapia familiar. El enfoque psicoanalítico más bien se va a centrar en todo lo que es la vida infantil del paciente, porque le vamos a llamar paciente o consultante a la persona que llega a demandar un servicio. El psicoanálisis básicamente es una escuela psicológica, perdón, que se va a centrar en el material inconsciente del sujeto, en todo ese material que muchas veces ni el propio paciente ni el propio individuo está consciente de él. La función entonces del psicoanalista es a través de una técnica que se llama la asociación libre, ir extrayendo del paciente cierta información que el paciente va diciendo de manera muy abierta y espontánea y entonces lo que él hace es irla interpretando y se la va a devolver al paciente en forma de un síntoma. Y de esta manera el paciente va haciendo sus propias asociaciones y bueno, puede ver ahí que tal vez el ambiente de niño fue privado de ciertas demostraciones de afecto, de ciertas actitudes tal vez de los padres muy restrictivas para demostrarlo y entonces de ahí puede ir generando una serie de conclusiones. Mientras que el psicoanálisis enfatiza en este tipo de aspectos, la terapia familiar se va a centrar más en modificar los estilos de comunicación de la familia. Ya la ocasión anterior hablamos de que la familia en sí misma es la que produce el trastorno en la familia o la enfermedad y en este caso pues la depresión es uno de esos trastornos o enfermedades. A medida que se vaya modificando la relación, la interacción entre los miembros de la familia, pues va a ir desapareciendo el síntoma. Recordemos que aquí el paciente o el chivo expiatorio como le llamábamos en la sesión anterior, pues no es el único responsable de su depresión, sino que más bien aquí toda la familia en conjunto va a ser corresponsable de la misma. Muy bien, por aquí tenemos otro tipo de terapia que es la terapia narrativa y en esta terapia narrativa pues básicamente el interés para rehabilitar al paciente que tiene depresión se va a centrar más que nada en su historia de vida. Todos nosotros venimos construyendo, de acuerdo a lo que nos dicen todos los demás, una historia de vida. Esta historia de vida puede ser de fracasos, puede ser de éxitos. Cuando las personas están deprimidas suelen enfocarse únicamente en aquellos aspectos negativos de su vida. Y entonces lo que hace la terapia narrativa es tratar de externalizar un relato alternativo donde el paciente en otro momento de su vida pues no haya sido depresivo, sino que haya sido una persona pues con ciertos logros, con cierto control o agencia personal de su vida. Porque lo que pasa en la depresión es que se va perdiendo el control de nuestra propia vida y la intención de cualquiera de estos tipos de terapia, sea psicoanálisis, sea familiar, pues se trata de tratar de rehabilitar al paciente y de que vuelva a tener ese control que tenía antes de la crisis. Bien, aquí tenemos entonces lo que es la terapia cognitivo-conductual y en esta terapia pues lo que se hace es tratar de modificar los pensamientos del paciente. Como dice aquí, tenemos aquí algunos principios básicos de la misma y el primer punto es ayudar a los pacientes a identificar y a evaluar sus pensamientos. Esa es la primer tarea en la que se va a centrar la terapia cognitivo-conductual. Como su nombre lo indica, para los que no conocen el término, este tipo de terapia pues trabaja con lo que son los pensamientos de la persona y con su conducta, con las acciones que este desarrolla. Otro principio es que se sirve de una gran variedad de técnicas para cambiar el pensamiento y la conducta. También plantea la hipótesis de que las percepciones de los eventos influyen sobre las emociones y los comportamientos de las personas. Vamos a llamar percepción a todo el proceso que implica una interpretación de cualquier situación que yo esté viviendo. Si me asaltan, si tengo un logro, si tengo un hijo, si me caso, yo voy a interpretar esa información pues de acuerdo a todo un proceso de conocimiento, experiencias, edades, necesidades, de tal manera que en algunas ocasiones a mí me desconcierta un poco escuchar a algunas personas que expresan lo siguiente. No sé por qué mi hijo no entiende que se tiene que portar bien en la escuela. ¿Cuándo podríamos pensar o empezar a identificar que los niños tienen esquemas de pensamiento que son patrones de organizar toda la información que recibimos del ambiente de manera diferente a como lo hacemos nosotros? Los adultos tenemos mucho más experiencia de vida, tenemos otro tipo de aprendizaje, tenemos otras demandas sociales, los niños no. Entonces los niños tienen diferente pensamiento y nosotros tendríamos que bajarnos a su nivel para que ellos nos puedan entender. Por otra parte, una idea que resalta mucho esta escuela psicológica es que los sentimientos no están determinados por las situaciones mismas como lo acabo de mencionar, sino más bien por la manera en que se está interpretando esta situación. Por último, tenemos que los pensamientos automáticos que son palabras o imágenes que pasan por las mentes de las personas, son en cambio específicos para cada situación y se considera el nivel más superficial de la cognición. Aquí estoy poniendo un esquema que dice situación estímulo, después esto representa la S, después una PA que es pensamiento automático y por último una respuesta. Esto es por así decirlo el modelo que maneja la terapia cognitivo-conductual, al menos por una parte. Nosotros cada vez que nos enfrentamos a una situación, puede ser cualquier cosa, desde reprobar un examen, desde en este mismo instante, estar en esta charla sería el estímulo. El pensamiento automático sería como, lo voy a ver más adelante, pero brevemente nada más para introducir el concepto, es cualquier cosa que se me venga a la mente cada vez que me enfrento a ese estímulo. Y la respuesta, pues puede ser desde una emoción hasta una acción conductual. El esquema que maneja entonces la terapia cognitivo-conductual es esta. Unos pensamientos automáticos, que pueden ser desde cosas verbales hasta imágenes, unas creencias intermedias que están formadas por algo que se llaman reglas, actitudes y supuestos lógicos y muy en el fondo se encontraría algo que se conoce como las creencias nucleares. Los pensamientos automáticos entonces van a ser cualquier cosa que voy a pensar inmediatamente en cuanto vea yo cualquier estímulo. Después voy a tener las creencias intermedias que van a estar formadas por reglas. Cuando nosotros tenemos una determinada forma de pensar, nosotros hemos hecho nuestras propias reglas que deberán de ir acorde con esa manera de pensar. Tal vez algunos ejemplos sean, yo no debo cometer errores. Si yo vengo de un ambiente muy restrictivo en la infancia, no quiero decir con esto que aunque nosotros no somos psicoanalistas, pues no debamos de tomar en cuenta la infancia de cada persona. Porque es en la infancia, en la niñez, donde se van generando en el entorno familiar, pues ciertas reglas de vida. De acuerdo al mensaje que me transmite mi familia y mi entorno, yo voy a irme formando una percepción de mí mismo. De tal manera que si yo crezco con una imagen deteriorada de mí mismo con poca autoestima, puedo pensar que no merezco ser amado. Y de hecho son algunas de las creencias nucleares que se encuentran en el fondo de cada persona. De alguna manera más concreta, las creencias nucleares se van a encontrar en la parte más profunda del ser humano. Estas por lo general no son visibles. A veces ni la misma persona está consciente de ellas. Pero son creencias rígidas. Las creencias son las ideas que vamos obteniendo a medida que vamos creciendo de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Así es que todos tenemos creencias rígidas. En algunos casos las creencias rígidas pueden ser los funcionales algunos y en otros no. Y de acuerdo a estas creencias nucleares o creencias centrales, como les llaman también algunos cognitivistas, pues nosotros vamos a desarrollar ciertos estilos de afrontamiento. Entonces, pues si yo tengo un esquema, repito, puede ser que no esté muy consciente de sí mismo. Como que no merezco ser amado, pues puedo ser que me maneje, como lo mencionó ya el doctor, con esa premisa de desamparo aprendido y pues que me lo crea totalmente y diga, pues sí, es que yo no merezco ser amado. Así es que cualquier persona que se fije en mí, bueno, pues le voy a vivir eternamente agradecida, ¿verdad? Como si fuera el gran favor. Otro estilo de afrontamiento puede ser evitación del esquema. Entonces, yo voy a intentar por todos los medios hacer exactamente lo contrario a lo que mi esquema me determina. Si estoy creciendo con un sentimiento de poca valía, entonces puede ser que haga todo lo contrario, que me rodee con gente que tal vez me valore mucho o buscar situaciones donde yo me sienta bien y donde no necesariamente me sienta con ese sentimiento de menos valía. Bueno, desde abajo hacia arriba, entonces vamos a encontrar esas creencias intermedias. De acuerdo a mis creencias centrales, yo voy a tener ciertas reglas, como ya lo mencioné, y voy a tener ciertas actitudes. Las actitudes van a ser premisas positivas o negativas que yo voy a tener hacia la vida o hacia las cosas. De tal manera que si tengo esa sensación de minusvalía por volver a retomar el ejemplo, puede ser que tal vez esté de acuerdo en que las situaciones, las personas que no sean felices, tal vez hasta incluso esté bien que se quite la vida, ¿verdad? Los supuestos son llamados supuestos lógicos y tienen que ver con el sí entonces. Por ejemplo, si las personas no son felices, pues entonces tienen derecho a hacer con su vida lo que quieran. Esto va a variar de acuerdo a las premisas que yo tenga para finalmente concluir con esos pensamientos automáticos. Bien, lo que hacen los cognoscitivistas entonces de manera general, pues es fijarse mucho en todo lo que tenga que ver con el procesamiento de la información. De hecho, eso es la cognición. La cognición quiere decir conocimiento. Y entonces lo que van a hacer estos terapeutas, que si uno tuviera esa necesidad de modificar patrones de pensamiento, pues podría buscar un terapeuta cognitivo-conductual. Y entonces ellos van a tratar de modificar el pensamiento y para hacerlo, pues desarrollaron toda una escuela de estructuras que tienen que ver con el pensamiento. Entre algunos de sus representantes está Albert Ellis, es creador de la terapia racional emotiva, y otro teórico que se llama Aaron Beck. Aaron Beck es muy famoso por sus trabajos acerca de la terapia cognitiva de la depresión. Bien, rápidamente nada más voy a terminar con esto. Estos autores dicen que todos tenemos algo que se llama creencias irracionales, que son los que de alguna manera tienen mucho las personas depresivas. Estas creencias irracionales tienen que ver precisamente con expresiones como nunca, no debo, no tengo. Entonces, en cuanto cachemos a alguien con ese tipo de situaciones, no tienes que ser terapeuta para intervenir, pero sí puede ayudar algún tipo de cuestionamiento, de preguntas, donde tú los invites a debatir mucho estos conceptos. ¿Quién dice que no debes? ¿Quién dice que no puedes? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué evidencia tienes? Donde tú digas que no puedes, porque a lo mejor van a encontrar otra situación donde efectivamente hayan podido y las personas, por el estado de ensimismamiento, que es la depresión, pues no lo puedan ver. También estos teóricos hablan de algo que se llama las distorsiones cognitivas. En las distorsiones cognitivas, son comúnmente llamadas como errores de pensamiento, pues vamos a encontrar, pues mucho del pensamiento catastrófico en las personas que solemos deprimirnos. Una de estas distorsiones cognitivas es pensamientos del tipo todo o nada. El que es depresivo ve todo en blanco o ve todo en negro. O me voy a morir o voy a vivir siempre. O me voy a enfermar o me voy a curar. No encontramos un punto intermedio. Esa es la labor del terapeuta. Poder ayudarlo a hacer más flexible su pensamiento y encontrar que sí puede haber un punto medio. Como dicen por ahí, no puedo ser ni tan tan ni muy muy. Por otra parte, el pensamiento catastrófico tiene que ver o también se le conoce como adivinación. Las personas que se deprimen muchas veces dicen, no, no voy a hacer esto porque seguro no me voy a divertir. Seguro no me la voy a pasar bien. Otra premisa se llama catalogar y es donde hacemos atribuciones muchas veces negativas de personas o situaciones que aún no hemos vivido, pero que nosotros lo asumimos como tal. Y por último, porque hay muchas más a las personas que les interesen estas distorsiones cognitivas, así las pueden buscar en internet, se dice que hay filtro mental cuando las personas tendemos a centrar nuestra atención solamente en ciertas cosas. Hacemos una selección de cierta información o de cierta situación solamente en el aspecto negativo. No nos fijamos en el positivo. Yo ahora mismo podría estar diciendo, mi presentación, aunque tal vez ha sido un poco larga o tal vez ha tenido mucha información, pues seguramente muchas personas no se van a fijar en eso y solamente a lo mejor están pensando, ay, qué aburrida está la presentación. Eso sería un filtro mental. Bien, ya para terminar con el tratamiento, pues lo que se hace cuando tú llegas con un terapeuta cognitivo-conductual, primero es que te hacen una serie de evaluaciones psicométricas, te aplican unas pruebas para saber si de trasfondo no hay otro tipo de trastorno que pueda estar creando esa depresión, como ya mencionó el doctor Montesinos. Puede haber a lo mejor una enfermedad, a lo mejor tú no estás consciente de ella, no sabes que la tienes y sin embargo puede estarse causando la depresión. Es importante, como ya vimos, conocer o identificar las creencias centrales del paciente. Esto obviamente lo hace el terapeuta a través de un cuestionamiento dirigido de una batería de preguntas, nunca las hace el paciente. El paciente las llega a conocer, pero a través del trabajo terapéutico. Se conocen también las expectativas del paciente porque todavía el psicólogo es un terapeuta o psiquiatra muy estigmatizado, donde entonces muchas veces ya desde que llegan las personas al consultorio llegan con esta idea negativa de que pues yo no estoy loco, yo no sé para qué vine, si se entera la familia, qué va a decir de mí, que no tengo agencia personal, que no tengo control de mis emociones, etcétera. Bien, algunas de las cosas, entre las muchas que se les recomiendan al paciente son primero que nada una planificación de actividades. Perdón, ¿por qué? Ya no lo voy a poner en la siguiente diapositiva, pero lo que pasa con el paciente depresivo es que tiende a aislarse. Eso es a diferencia del paciente ansioso. El paciente ansioso a lo mejor tiene mucha prisa por hacer cosas, por moverse, incluso puede hacer dos cosas al mismo tiempo. El paciente depresivo no. Por excelencia tiende a aislarse y a evitar más que a confrontar cualquier actividad. Luego entonces no va a permitir que haya una habituación. Si hay una habitación constante y el paciente no se anima a hacer de poco en poco, como dice por aquí, asignación de tareas graduales, una activación conductual, andar en bici media hora, salir a andar en bici, a lo mejor emprender, aprender a hacer alguna receta de cocina nueva, a lo mejor aprender a hacer algún oficio con un tutorial de internet. No, por excelencia no lo hace. Entonces la tarea del terapeuta es motivarlo a que si hace poquito y se siente bien, pues haga otro poquito más, que haga esos experimentos. Entonces yo los invito. Si nos cuesta trabajo hacer las cosas, pues hacer un poquito. Y si aguantamos ese poquito, pues hacer un poquito más, porque eso nos va a ayudar a sentirnos mejor. Esto se conoce en terapia cognitiva como una predisposición a la activación conductual. Tenemos cierto nivel de predisposición, perdón. Entonces tú antes de hacer una tarea estás pensando que no te la vas a pasar bien y quizás haces el experimento y haces la tarea y te das cuenta que la disfrutaste. Entonces anímate y haz un poquito más porque eso te va a hacer que te sientas bien. La planificación de actividades tiene que ver con que trates de rehabilitar la rutina que tenías anterior a tu crisis. Levántate, bañate, arréglate, desayuna una hora, come a una hora, trata de ver televisión, trata de disfrutar algo en el día. Trata de hacer las cosas aunque no quieras. A medida que las vayas experimentando te vas a dar cuenta que te vas a sentir mejor. Bien, por aquí puse otras cosas abajo donde tiene que ver con tener cierto entrenamiento en asertividad y juego de roles. Las personas que alguna vez hemos sufrido o tenemos depresión, pues muchas veces nos cuesta trabajo expresar nuestros sentimientos. Muchas veces las personas que se deprimen pues han vivido toda la vida con un solo rol en su vida. Han sido madres, han sido solo hijas, han sido solo profesionistas, solo se han dedicado a ser esposos, pareja. Cuando ese rol se acaba, cuando llega por ejemplo la muerte del cónyuge, si es el caso de que se le muera a uno la pareja, que por cierto está catalogada como una de las principales causas que dan la depresión, casi al 100%, el divorcio está catalogado en un 70%, los problemas matrimoniales en un 60%, pero cuando se muere la pareja puede llegar pues una catástrofe total y si la persona solo se ha dedicado a servir a la pareja, a estar con la pareja y no tener otras actividades, bueno, pues a eso le llamamos yo solamente tener un rol y pues eso puede desembocar en una depresión terrible. Entonces se trata de invitar a la persona a que en la vida pues no tenga solamente un rol, sino que te dediques a hacer pues muchas otras actividades. Dice el humanismo que nosotros pues nacemos con una serie de potencialidades. Entonces la autorrealización va a llegar cuando tú puedas cumplir exitosamente poco a poco con todas esas capacidades, con las que naciste. Puedes estudiar una carrera, puedes viajar, puedes tener muchos amigos porque se ha comprobado que las redes sociales son un remedio pero maravilloso para la gente que está deprimida. Por eso decimos que el aislarse pues no sirve mucho, al contrario, si el confinamiento no nos ha permitido tener acercamiento físico con las personas, pues sí lo podemos tener pues con el teléfono, por medio del chat. Pero si nosotros no somos asertivos, somos muy introvertidos y nos cuesta trabajo, pues empecemos desde ahorita mismo, no, desde ahorita mismo no. Cuando acabe la charla, pues a tratar de hablarle a una persona que a lo mejor hace mucho no le hablamos y nos vamos a sorprender lo bien que nos vamos a sentir. Otras técnicas que se recomiendan son el mindfulness que tiene que ver con una técnica donde las personas tienen que poner atención plena en todo lo que hagan y esto te va a permitir también pues salir de ese enajenamiento mental en el que te encuentras. Si te vas a comer una rica sopita, un rico caldo de pollo que puedas oler los aromas del caldo, que puedas sentir la textura de la cuchara, que puedas ver los colores de las verduras que están dentro de tu caldo porque eso te va a permitir relajarte. Otras cuestiones que pueden ayudar pues son respiraciones profundas, respiraciones diafragmáticas, otra técnica que se llama relajación progresiva de Jacobson, perdón, también. Perdón, algo muy importante también que tiene que ver entre las técnicas cognitivas que son las que siguen y ya voy a hablar muy brevemente de ellas es algo que hizo el doctor que se llama la psicoeducación. La psicoeducación tiene que ver con pues proporcionarle al paciente información acerca de lo que tiene. En algunos casos, no en todos, pues muchas veces se han criticado algunos especialistas porque asumen el papel de expertis y solamente regañan a los pacientes y les dicen lo que tienen y lo que no tienen que hacer. El terapeuta cognitivo conductual lo que hace es brindarle al paciente pues brevemente tal vez a través de recomendarle lecturas qué es lo que tiene para que él de alguna manera se sienta más tranquilo y pueda saber que dependiendo del tipo de depresión pues se va a sentir mucho mejor y que no tiene una enfermedad incurable ¿verdad? Entre otras cosas pues se le pide al paciente que reflexione acerca de las atribuciones esto es la técnica de la retribución acerca de cómo se culpa a sí mismo o de cómo se explica o cómo se atribuye la culpa de ciertas cosas que le pasan. No es que se le reste responsabilidad al paciente si él tuvo que ver en algo que está causando su depresión lo que se va a hacer es aligerarle un poquito la carga para que él vea que no todo depende de su responsabilidad sino que tuvo que ver también el momento en el que se encontraba las personas con las que entraba eso es de lo que se trata de hacer con el paciente depresivo romper sus esquemas rígidos inflexibles y hacerle ver con un poquito más de flexibilidad que existen muchos factores que influyen para que él esté depresivo pero que él a través de ciertas técnicas que pueden ser con estas y si no desde el jura de la iglesia con el objetivo de sentirse mejor que puede hacer algo por su vida. Bien esto ya no lo voy a ver voy a terminar con esta frase que por ahí vi me gustó muchísimo que dice nosotros no podemos impedir que el ave de la melancolía bata sus negras alas sobre nuestra cabeza pero si podemos impedir que hagan nido sobre ella a través de la asistencia psicológica bueno eso es lo que yo les quería compartir muchísimas gracias ponemos a su disposición pues el chat si alguien quiere comentar algo bien pues adelante muy bien aquí tenemos una pregunta de la doctora Marilena Muñoz gracias por acompañarnos bien muchas gracias dice que no estuvo para nada aburrida y bueno pues que gracias muy bien dice aquí que hay de cierto que las personas que hacen que hay de las personas que hacen mucho y no paran doctor usted que opina que hacen mucho y no paran muy si me imagino que se refiere a personas que tienen ahora así mucha activación conductual todo el tiempo entonces bueno yo si me permite de entrada creo que pues también es como una actitud también de no querer hacer conciencia tal vez que algo está pasando en su vida podríamos decir tal vez que es muy ansiosa pero eso se tendrá que corroborar pero yo de entrada podría pensar que muchas veces pues estamos tratando de distraernos mucho pues para no aterrizar en lo que a lo mejor nos está haciendo este pasarla mal no sé usted doctor que opina si curiosamente no hace mucho supe que la palabra energúmeno se refiere a algo así alguien que hace demasiada actividad como un energúmeno por ejemplo el doctor Víctor Frankl en logoterapia habla de la neurosis de fin de semana o la neurosis de vacaciones que es cuando la persona tiene la oportunidad de estar consigo misma cae en síntomas neuróticos y es porque no se quiere enfrentar a sí misma o sea hace todo por evitar enfrentar su consciente o su yo o como se le quiera ver el chiste es no enfrentarlo y por eso entra en hiperactividad ahora pues como psiquiatra como médico habría que descartar si no tiene un problema de tipo tiroidea un hipertiroidismo que le lleve a estar activo constantemente o también si no hay algún tipo de manía los pacientes maníacos tienden a la hiperactividad pero en general si no es algo tan importante pensaría que es una persona que a través de la actividad está buscando evitar alejarse de sí misma ok este muy bien muchas gracias yo a lo mejor queda muy descartado pero dependiendo de la edad de la persona pues a veces hay cuestiones como lo dice el doctor ansiógenas que muchas veces en una batería en un test especializado puede salir a relucir entonces las personas a veces piensan que somos hiperactivas porque el término creo que también es mal utilizado a veces hay alguna cuestión fisiológica entonces tal vez sería hacer extensivo una evaluación médica tal vez y ya después de eso si no hay nada pues entonces poder asistir a asistencia psicológica y pensar bueno qué es lo que está pasando ¿no? sí muchas gracias doctor no sé si alguien tenga alguna otra duda les recordamos a todos que pueden dejar si su correo electrónico si es el caso y también los invitamos a abrir su micrófono para que puedan consultar de viva voz a mí me gustaría comentar doctor porque tenemos por aquí un comentario hay un adolescente que dice que qué puede hacer si ha vuelto parece que ya los tenía si ha vuelto a tener deseos suicidas me dice que él está en tratamiento psiquiátrico pero que de alguna manera los ha vuelto a tener en ese caso doctor usted como especialista ¿qué puede estar pasando? puede ser que la persona no esté tomando su medicación o qué pudiera estar sucediendo sí claro desafortunadamente la experiencia que tenemos constante en la consulta es que los pacientes no toman los tratamientos no puede ser una de las razones no sé si puede ser que hay factores que estén reactivando las ideas situaciones ambientales situaciones con la familia donde realmente es una lucha entre el tratamiento y la realidad que está viviendo la persona o si utiliza alguna sustancia alcohol o alguna otra droga que pueda estar influyendo en que no responda bien al tratamiento el simple hecho de fumar por ejemplo se ha demostrado que el tabaco y tiene una función contraria al efecto de algunos antidepresivos y bueno la recomendación más importante sería que lo hable ¿no? y que lo platique con su terapeuta para que vean qué se puede hacer porque pues si es una cuestión delicada ¿no? Claro sí y como adolescentes pensando que posiblemente nuevos eventos como el entrar a la escuela porque me dice que está entrando a la escuela pues puede ser pues un estímulo para desencadenar muchas cosas pero entonces lo primero sería pues acudir con su con su terapeuta definitivamente hablarlo con su terapeuta muchas gracias muchas gracias entonces pues tenemos los micrófonos abiertos si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta sí hola buenas tardes ¿me escuchan? sí buenas tardes ¿yuri? sí muchas gracias yuri adelante costó mucho su presentación estuvo muy clara y es de pero me surgió la duda usted habló de la ansiedad o sea me quedó claro que la depresión bueno es una manera de interpretar el pasado y la ansiedad es la forma como de interpretar bueno el futuro ¿no? que me está agobiando y todo esto pero dentro de la ansiedad puede no tener la depresión o sea no puede estar la depresión me surgió esa duda o sea puedo estar solo con la ansiedad y la ansiedad me puede llevar a la muerte también o ya hay una combinación de depresión ahí si eso me sucediera o le sucediera a alguien ok doctor adelante gracias la ansiedad es un padecimiento por sí mismo que también dividimos en varios trastornos no hay distintos trastornos de ansiedad ahora la psiquiatría clásica esto es interesante le llamó a la ansiedad la dama de compañía por ahí si no mal recuerdo incluso le llamaron la gran prostituta en qué sentido en que acompaña casi a cualquier padecimiento psiquiátrico o sea el padecimiento psiquiátrico que uno piense se acompaña de ansiedad normalmente ya sea leve moderada severa excepto por ejemplo los psicópatas ellos por definición no tienen ansiedad un psicópata puede estar viviendo situaciones que a nosotros nos pondrían a temblar y ellos no y por ahí algún otro padecimiento pero en general suele acompañar a la mayoría aunque insisto puede por sí mismo ser un diagnóstico hay por ejemplo los ataques de pánico o trastornos de ansiedad crisis de ansiedad que desgraciadamente pueden llevar incluso algunos pacientes al suicidio es tan desagradable la sensación que puede llevar al suicidio entonces requieren un tratamiento específico y adecuado la depresión es muy común que se presente con ansiedad incluso dependiendo de la clasificación que se use hay clasificaciones donde se describe puede presentarse la persona con depresión y aparte se pone el diagnóstico con ansiedad o bien se puede unir depresión ansiosa o ansioso depresivo describimos al paciente entonces hay todas las posibilidades gracias muy amable gracias licenciada tenemos por aquí otra duda dice cuando hay depresión siempre es necesario tomar medicación o basta con terapia como índice general en psiquiatría pensamos que una depresión leve bastaría con la psicoterapia ya de una depresión moderada a severa grave profunda psicótica consideramos que ya requiere medicamento por lo que insisto en nuestra manera de ver la depresión es la más biológica de los malestares neuróticos por llamarles así implica que hay un cambio en la función cerebral y esto es lo que provoca que se requiera el medicamento aunque sinceramente la psiquiatría pues es misteriosa todavía habrá quien diga es que yo conocí a un deprimido que está terriblemente deprimido y se curó con agua del convento de algún lado pues puede ser está bien puede ser algunos pensaríamos un placebo o puede ser que desencadena efectos psicológicos valiosos y una psicoterapia pues bien llevada puede ayudar a mucha gente pero en general pensamos eso ya de moderada en adelante ameritaría fármacos en lo general ok muchas gracias doctor pues nos tenemos que ir entonces el próximo tema se los vamos a mandar por correo a sus a sus emails está pero será como siempre un tema que resulte de interés para todos ustedes y entonces bueno pues muchas gracias por su participación y pues hasta la vista gracias hasta luego gracias de nada hasta luego muchas gracias linda tarde igualmente gracias hasta luego muchas gracias 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 Gracias.